Hola 3D Juegos, Tony Piedrabuena con un nuevo unboxing con el amigo Chema Mansilla, Barba Bros. Chema, ¿cómo estás? Hola amigo Tony, hola amigos de 3D Juegos. Pues mira, tenemos aquí chucherías de las buenas. De las buenas porque poca gente yo creo, Chema, que esperaba jugar a este videojuego en Nintendo Switch. O al menos en una portátil hace un año, cuando te lo dicen, es difícil de creer. Sí, yo no sé qué me asombra más, si es que vamos a jugar bayoneta en una portátil, o que vamos a jugar bayoneta en una portátil de Nintendo. Sí, 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 son muchas locuras, pero bueno, tenemos esta edición coleccionista con muchos detallitos y muchos juguetitos que os vamos a explicar a lo largo de este unboxing. Y esto es básicamente lo que nos encontramos cuando quitamos la primera capa de este unboxing. Chema, con besito incluido. Con besito incluido, se nota que tiene cariño puesto. Sí, 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 por supuesto. Y por fin, aquí está, aquí está el juego, Tony. Sí, aquí está el juego en su edición para Nintendo Switch, que era todo lo que veníamos esperando, ¿no? Este bayoneta y bayoneta 2. En el interior nos encontramos, por supuesto, el cartuchito para Nintendo Switch y un código descargable, ya sabéis, para bayoneta 1 en las zonas occidentales que nos han lanzado en cartucho. Eh, Tony, ¿tú crees que el código sabe igual de mal que el cartucho? Bueno, de momento vamos a probar el cartucho. Sí, sigue sabiendo mal. Y el código lo vas a chupar tú, ¿vale? A ver qué tal. ¿Te atreves? ¿Sí? Tiene premio. Fantástico. Luego, como podéis ver, la portada es reversible. Podréis poner la portada de bayoneta 1 o la portada de bayoneta 2. ¿A ti cuál te gusta más, Chema? Pues a mí me gusta más bayoneta 1 porque, bueno, es un clásico, yo ya soy un veterano y un nostálgico. Bueno, a mí me gusta más bayoneta 2 la portada en concreto, ¿eh? Pero vamos, que el caso es que podéis cambiarlo. Y a vuestro gusto, en vuestra colección, pues lo tenéis como os dé la gana. Siguiente capa, Chema, la caja metálica, por supuesto, ¿vale? Para guardar todo lo que es el contenido del juego. Caja metálica, además, con una parte de bayoneta 1 y otra parte de bayoneta 2. A mí, desde luego, de esta edición especial es mi chuchería preferida. No solamente porque me gustan mucho las ediciones metálicas de las cajas, sino por el detalle de las dos pistolas simbolizando cada uno de los juegos por dentro. Me parece un detalle muy bonito de diseño. Otro regalo, Chema, que va a hacer las delicias de la gente que tenga cosas donde pegar estos elementos son un set de pegatinas de bayoneta 1 y bayoneta 2, pues prácticamente con todos los personajes importantes de esta saga. Sí, además son pequeños iconos vinculados con los juegos, que lo puedes poner en el móvil, lo puedes poner en la Switch, donde tú quieras. En la maleta, donde te dé la gana, vamos. Bueno, Toni, pues terminamos con la última chuchería de este pack, que a lo mejor es la parte más especial de todas las cosas que incluye, que es una baraja de cartas del tarot de bayoneta. Mola mucho porque las cartas, tú que eres jugador de juegos de cartas, tienen un rollo foil, así, con un efecto tornasolado. Y, bueno, la verdad es que... Creo que la de las delicias de los fans de Bayoneta 2, ya sabéis que son las cartas que se levantan antes de cada capítulo, ¿no? Y creo que es un auténtico espectáculo y además tienen un valor añadido. Y es que si tienes a un tipo cerca, como Chema, te puede tirar las cartas. ¿Quieres que te tire las cartas? Sí, por favor, Chema, por favor, ¿qué ves? Bien, bien tirado. Pues yo veo que se acaba el unboxing, tío. Puede ser, es muy fino. Así que, amigos, espero que os haya gustado esta edición coleccionista de Bayoneta 1 y Bayoneta 2 para Nintendo Switch. Y nos vemos por aquí, por 3D Juegos del Canal, con nuevos unboxings en el futuro y de nuevas ediciones coleccionistas. Muchas gracias, Chema. Gracias, Toni. Nos vemos prontito. Adiós. Adiós. Adiós.